Hola amigos de todo el mundo, bienvenidos al canal, espero que estén bien del otro lado. Hoy estamos de estreno, inaugurando la nueva sección, conociendo a los músicos y a su equipamiento. En la primera entrega estamos con Koki Aliti, bajista de Mi Último Sayonara, a quienes previamente les hicimos una entrevista disponible en el canal. Hola Koki, Aliti, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Hola Andy, muchas gracias por el espacio, es muy lindo y gratificante estar acá. Y bueno, ahora vamos a mostrarle un poco de lo que es ser un bajista. Contanos un poco para la gente que no te conoce, ¿desde hace cuánto tiempo que tocas el bajo? Bueno, el bajo yo toco desde hace un año y desde el inicio que me dedico profesionalmente al instrumento, en grabaciones, en bandas, en shows en vivo. Y bueno, básicamente ese es el tiempo. Bueno, perfecto. ¿Y los músicos te inspiraron para empezar a tocar? Bueno, yo tuve varias inspiraciones. Digamos que la inspiración artística fue por parte de Nicky Six, me gustaba mucho cómo se movía por el escenario. Esa fue mi principal modelo para llevarme a ser un bajista. Pero después tuve influencias musicales, como fueron Dos Macaghan con respecto al audio que quería sacar, John Deacon de Queen con respecto a las técnicas y la forma de digitar en el diapasón. Podemos nombrar también a Paul McCartney, fue otro músico. Y actualmente estoy siendo muy inspirado por Lexi Fox, bajista de Steel Panther. Bueno, perfecto. Ahora, contanos, que veo que tenés varios bajos. Sí. ¿Qué marcas de bajo tenés? ¿Cuáles son las diferencias entre una marca y otra? Perfecto. Yo actualmente tengo varios bajos. Este que tengo acá es mi bajo LTD, modelo vintage. Es un bajo pasivo que tiene un micrófono Precision, un micrófono Jazz Bass, lo que se conoce como un PJ. Le puse unos micrófonos Wilkinson. Le levanté, digamos, la calidad del audio. Y es un modelo que suena muy vintage, muy clásico. Como me gusta a mí. A mí me gusta el estilo con puga, muy agresivo. Podemos ver que ahí están esas frecuencias graves, esas frecuencias agudas que golpean en el pecho del bajo. Eso es lo que me gusta por este bajo. Bueno, ahora, gracias a la edición, estoy con otro de los bajos que estoy utilizando. Este bajo es el que uso para tocar actualmente con la banda, para ensayar. Es un bajo Jackson, modelo JS40. Tiene dos micrófonos. Volvemos a repetir la misma combinación. Un micrófono Precision, un micrófono Jazz Bass. Control de volumen y tono. Individual para cada pastilla, el volumen. Y este bajo lo elegí básicamente porque, con respecto a la banda, estamos tocando un sonido más glamero. Yo estaba buscando algo que me recuerde, que me lleve a ese Warrant, a ese Rad, con ese sonido agresivo que hasta parece, en cierto punto, un bajo activo. Lo podemos escuchar principalmente en las primeras dos cuerdas. Ahí se nota la diferencia de volumen que hay entre las primeras dos cuerdas con respecto a las otras. Están muy emparejadas la una con la otra. Esto es lo que me gusta de este bajo. Y además, no es un bajo muy caro, es un bajo económico, lo cual también es una ventaja. Bueno, ahora tenemos otro de los bajos que estoy utilizando. Este bajo lo uso para grabar en estudio, por la calidad de sonido que tiene. Es un Fender Precision Bass American Special, americano, edición de los 60 años. Este bajo, qué decir de Fender, qué decir del Fender americano. Es un piano, no hay con qué darle. Es la mejor opción, pero acá en Argentina, por cuestiones de inseguridad, no soy de llevarlo mucho a tocar afuera de escenario. Pero tiene un sonido que es increíble. Es espectacular este bajo. Bueno, acá estamos por último con mi bajo personal que uso para practicar acá en mi casa. Es un bajo barato al cual le puse mi nombre para borrarle la marca. Y este bajo lo uso en una afinación en específico que es diferente a las que usa la banda. Este es 440. Las otras los uso con un semitono más abajo o con drop 2 sostenido. Al ser afinaciones más bajas, los graves pegan mucho más. Y me da una frecuencia para moverme más amplia. Este bajo, a pesar del precio, tiene un sonido espectacular. Y no tiene nada que envidiarle a los bajos más caros. Y no tiene nada que envidiarle a los bajos más caros. Bueno, Koki, contanos un poco, en la entrevista que te hicimos en la sala de ensayo con la banda, ustedes contaban que hacían New Grand Rock. Sí. Contanos un poco cómo el audio del bajo en vivo que usás, si te costó sacarlo, cómo lo fuiste trabajando. Perfecto. El audio en vivo que utilizamos es el mismo que uso en la sala y el que uso para practicar acá en mi casa. Está muy trabajado. Al ser un trío, el bajo tiene que tener un rol más fundamental que lo que tendría en cualquier otro tipo de cuarteto, por ejemplo. Estoy trabajando con las frecuencias medias recortadas, en lo que se conoce como una ecualización en B corta, para no mezclarme con el sonido de la guitarra, ni en los casos de producción con el sonido que puede tener un bombo con trigger. Podemos escuchar, por ejemplo, voy a tocar el fragmento de algún tema de Bon Jovi, para que puedan notar la diferencia que hay entre un bajo que por ahí encuentren, que tengan muchos medios, con uno como este, que está más trabajado el audio en los graves y en los agudos. Pueden notar ese golpe que te pega en el pecho, que es espectacular. Y en el trío es fundamental. El subload tiene que estar siempre cuando sean tres. Esa es una recomendación que les doy a todos. Bueno, ahora vamos con la ecualización, qué pedales usás. Bueno, Koki, contanos un poco de los pedales que usás. Bueno, yo estoy usando acá, este es el equipo de pedales que estoy usando para tocar en vivo y para ensayar. Principalmente está compuesto por un pedar Morley. Este es para un switch de bajos, para poder cambiar en vivo, sin la necesidad de tener que ir desconectando. O el clásico afinador de la marca Korg. Un Chorus de la marca Harki. Acá podemos ver la ecualización que estoy usando. Esto es un complemento a mi sonido, no es un efecto que utilizo como añadidura. Esto lo uso siempre, lo uso siempre para tocar en vivo. Este es el compresor que estoy usando, es un compresor de doble banda. Comprime tanto los graves como los agudos por separado. Y acá hay otro compresor. Este no lo estoy usando, pero lo tengo de repuesto por si acaso. Es un D.O.D. vintage. Y la verdad que está muy bueno, te da una compresión muy linda. Y sacan un muy buen sonido. Bueno, por parte de cabezal y de caja. Acá en mi casa para tocar estoy usando una caja Ampec de 4D10. Y un cabezal de la marca Peavey. Es un Mark III series, hecho en Estados Unidos. La curiosidad de esto es que lo pueden ver en la película de The Dirt. Que es el cabezal que usaba Nicky Six en sus inicios para tocar. Es un equipo transistorizado, tiene un ecualizador gráfico y un control general para los graves y los agudos. Aparte tiene opciones de Sub-Low y de brillo que le dan un golpe extra al bajo. En lo que sería en la sala de ensayo, estaría usando otra caja Ampec de 1 de 15. Y un equipo valvular Mesa Boogie en Shiner M6. Que es espectacular. Bueno, Koki, te estuve mirando la técnica que usás. Veo que usás Puga. Sí. Contanos un poco, que técnica usás. Puga, dedos. Perfecto. Yo en lo que llevo tocando el bajo, aprendí y dominé varias técnicas. Mi técnica principal es la de la Puga. Ahora estoy usando una livianita. Me gusta el tipo crunch que te da. Además puedo ser más rápido, pero una más ligera. Cuando estoy tocando un tema más heavy, más pesado, me gusta utilizar Puga Medium o Puga H Heavy. Y que me da ese golpe que me hace falta que no tengo con la ligera. Podemos notar, por ejemplo, si yo toco un tema de Kiss, van a notar ese golpe de la Puga Ligera característico que te hicimos. Con la Puga Heavy no tengo ese tipo de sonido. Después también aprendí a tocar con dedos, obviamente, como cualquier tipo de bajista tocaría. No es el sonido que más me guste. También el Slap. Es otra técnica que Domígono. Y obviamente el Tapping. Pero no son mis técnicas favoritas. La técnica predilecta, para mí, es la de la Puga. Tengo más versatilidad de sonidos con ella. Y claro, por el estilo, ¿no? Porque el Hard Rock, el Blanc y todas las bandas de los 80 y 90 tenían la técnica de Puga, sí. Bueno, otra pregunta. ¿Cuánto le dedicás de práctica diaria al instrumento? Práctica diaria, en lo personal, yo le dedico de dos a cuatro horas por día. Constantes. Hasta ahora, salgo por un viaje que tuve de egresados. Después, todo el resto de los días siempre tocaba el bajo. Y creo que en parte por eso progresé tan rápido. Por la constancia. ¿Hacés digitación, ejercicios, temas? Sí, todo tipo de ejercicio. Hago digitaciones, hago ejercicios de escalas. Desde la escala mayor, pentatónica, la menor, escala dórica, como la que utiliza en Winsmeinstein. Paso por todo tipo de ejercicios. Bueno, perfecto. Bueno, danos un consejo para los chicos que recién comienzan y quieran tocar el bajo. Consejos que le den a los chicos que recién empiezan. Yo por mi parte fui autodidacta, nunca fui un profesor. Si ustedes van a tener la chance o los papás, o por ustedes mismos, deciden ir a un profesor, les recomiendo que busquen uno del género que ustedes quieran tocar. Les va a pasar en todos lados. Lo mismo con la guitarra. Ustedes quieren tocar heavy metal, quieren tocar thrash metal, se anotan a un profesor y lo primero que les hacen tocar es una bachata. Y la verdad que eso hace que te deje de gustar y deje de tener interés por el instrumento. Así que les recomiendo buscar algo de su género. Y les recomiendo también, por otro lado, no gastar un montón de dinero en su primer instrumento, ya que no va a ser fundamental. Claro, bueno, las preguntas que te voy a hacer ahora vienen a colación de lo que dijiste recién. Bien, decinos, porque hay un mito, viste, del bajo barato, bajo caro, guitarra barata, guitarra cara. ¿Es un mito realmente o un bajo barato, en este caso que sos bajista, como una guitarra barata, puede llegar a tener un audio parecido o bueno como una guitarra de alta gama? Bueno, ese es un mito. Bueno, yo como pudieron ver recién cuando mostré los instrumentos, tengo desde bajos que valen arriba de los 300.000 pesos argentinos, hasta un bajo que vale menos de 10.000 pesos. Eso no tiene nada que ver. Lo que define a uno es la ecualización. Yo tranquilamente me puedo subir a tocar en vivo con el bajo más barato y la gente no se va a dar cuenta. Los que se dan cuenta son los que saben del audio, del sonido, los productores. Por ahí sí, la diferencia va a estar en que un instrumento barato no va a tener el mismo desempeño que uno caro en la producción, en la elaboración de un disco. Pero en sí, los dos son espectaculares, los baratos y los caros, y todo depende de la ecualización que tenga uno, de la rutina de ejercicio que tenga, y la técnica, cómo puede hacer sonar el instrumento. O sea que, le podés decir a los chicos jóvenes que recién comienzan que pueden comenzar tranquilamente con un bajo de 10.000 pesos. Tranquilamente, es más, hay casos, por ejemplo, Elton John utilizaba una Squire, John Lennon utilizaba una Epiphone, una guitarra Epiphone. No tiene nada que ver el precio, simplemente el gusto que tenga uno a tocar. Bueno, perfecto. Ya nos vamos despidiendo de todos los amigos de todas partes del mundo. Tenemos amigos en Australia, Estados Unidos, Europa, toda América Latina, Argentina. Pero sin antes decirles que vean la entrevista que le hicimos a mi último Sayonara, hace aproximadamente un mes, ¿no? Más o menos. Sí, aproximadamente menos, diría yo, un par de semanas. Que en esta entrevista dejamos unos links al final, aparte también dejamos el Instagram, para que la gente de nuestros amigos se puedan meter en las distintas redes sociales y puedan ver todo el material que tienen de videos, toda la data, fechas y demás, que está buenísimo. No se olviden que este 13 de octubre vamos a estar tocando en Circus, compartiendo escenario con otras dos bandas. Vayan ahí, van a ver un show increíble, va a ser la vuelta a los escenarios después de estos dos años de pandemia. No falten, entrada libre y gratis, vengan todos. Bueno, Kofi, muchísimas gracias por inaugurar la nueva sección del canal, la de músicos, instrumentos, equipamientos. Y bueno, vamos a estar haciendo cobertura en el show, así que amigos estén al pendiente. Y bueno, a nuestros amigos de todo el mundo, les decimos que si les gustó el video, den like, compartan. Y que va a haber muchísimas novedades de coberturas de bandas en vivo, de más músicos mostrando instrumentos, técnicas. Muchas gracias Andy por el espacio. La verdad que fue una experiencia muy linda. Quiero resaltar e invitar a todos los chicos, grandes, quien sea que tenga gusto de comprar un instrumento, de empezar a meterse en este mundo, ya sea un bajo, una guitarra, un piano, una tuba, lo que se les encante. Es una experiencia muy linda, les abro un montón de puertas, más allá de lo artístico, van a conocer un montón de gente. Es un ambiente que es muy bueno, pero también puede ser muy malo, pero la gente es la mala. Hay mucha envidia. Pero si sabés tratar con respecto a eso, la verdad que vas a pasarla muy bien, y llega a ser hasta una mejor opción que por ahí quedarse encerrado, jugando un jueguito que los cual puede llevar a una solitaria vida, digamos. Bueno, Koki, muchísimas gracias por el espacio, por todo lo que mostraste a nivel técnica, instrumentos, ecualizaciones. Le va a venir muy bien a los músicos que están del otro lado. Y a los amigos de todo el mundo, que estén al pendiente de todas las novedades. Vamos a hacer cobertura a mi último señor Nara, cuando toquen brevemente en Circus. Y si les gustó el video, denle like, compartan. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias Koki nuevamente. Muchas gracias a vos. Nos vemos en el próximo video.